Saludos a todos, muy buenos días. Estamos en situación de alerta, como están viendo una imagen que viene del municipio Palmero de Punta Llana. Concretamente estamos grabando estas imágenes desde el edificio de su naciente apartamentos. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en la provincia occidental y Gran Canaria por fuertes lluvias y vientos intensos que pueden superar unos 10 kilómetros por hora y sobre todo también por lluvias en aviso amarillo que pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado o incluso más en menos de 12 horas. Lo peor aún está por llegar, las clases se han suspendido debido a este temporal y el gobierno de Canarias ha decretado esta situación de emergencia y los planes de seguridad están activados para lo que pueda pasar. Sin embargo, las clases, como les decía, se han suspendido debido a este mal tiempo que estamos viendo y mañana empeorará la situación. Y, según lo que nos dicen, la alerta se mantendrá hasta las 12 de la noche de este próximo miércoles.